La leyenda del conejo de la luna Si miramos al cielo en una noche despejada y con una buena visibilidad nocturna, observando atentamente a nuestro astro natural, podremos visualizar, ayudándonos con nuestra imaginación, la imagen de un conejo saltando en él. Una vieja leyenda intenta explicar el porqué de esta figura. Es la leyenda del conejo en la luna. Y cuenta la leyenda que un día el grandioso azteca Quetzalcóatl decidió salir a dar una vuelta por la tierra disfrazado en forma humana. Tras caminar mucho y durante todo el día, a la caída del sol sintió hambre y cansancio, pero sin embargo no se detuvo. Cayó la noche, salieron a brillar las estrellas y se asomó la luna en el horizonte. Y ese fue el momento en que el gran dios decidió tomar asiento a la vera del camino para descansar. En ello estaba cuando observó que se le acercaba un conejo que había ido a cenar. Quetzalcóatl le preguntó qué estaba comiendo y el conejo le respondió que comía zacate y humildemente le ofreció un poco. Sin embargo, la deidad contestó que él no comía aquello y que probablemente su fin fuera a fallecer de hambre y de sed. Atemorizado ante tal posibilidad, el conejo se le acercó aún más y le dijo que por más que él solo fuera una pequeña criatura, bien podría servir para satisfacer las necesidades del dios y se auto ofreció para hacer su alimento. El corazón de Quetzalcóatl se ensanchó de gozo y acarició amorosamente a la pequeña criatura. Tomándolo entre sus manos, le dijo que no importaba cuán pequeño fuese. A partir de aquel día, todos lo recordarían por aquella acción de ofrecer desinteresadamente tu vida para salvar otra. Luego lo levantó alto, tan alto que la figura del conejo quedó estampada sobre la superficie lunar. Luego volvió a bajarlo cuidadosamente y le mostró aquella imagen suya, retratada para siempre en luz y plata, que quedaría allí por todos los tiempos y para todos los hombres. Como otras leyendas, esta tiene otras versiones en otras culturas. De la leyenda del conejo de la luna encontramos en concreto una versión japonesa, donde el conejo recibe el nombre de Tsukino Usagi. Según esta versión, apareció un día en un poblado de Japón un viejo que al parecer estaba pasando muchas necesidades y le pidió ayuda y alimento a tres animales. Un mono que subió a un árbol y le bajó algunas frutas. Un zorro que cazó para él un ave. Y una liebre que no pudo más que regresar sin nada. Cuando el conejo vio el sufrimiento del pobre hombre, sintió mucha pena y culpa, por lo que encendió una hoguera y se introdujo en ella como sacrificio. Al ver esto, el viejo descubrió su verdadera identidad, ya que era un poderoso dios. Apenado por el fin del animalillo, quiso eternizar su sacrificio, dejando para siempre su estampa en la luna. Por eso, los conejos hoy saltan en la tierra intentando alcanzar a su héroe en la luna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!